Tres, pares, básico adelante, y con pescado, va, va, eso es, básico lateral y en el rámbito. Másico Gira rápido Muy bien ¿Dónde está? 1, 2, 3 1, 2, 3 Sigue Ahí, ahí Síguelo Másico Y Muy bien Miren, vengan los brazos, los brazos Me voy de lado a lado Lado, va Lado ¡Qué va! Vuelvo, la cadera al lado 1, 2, 7 7 Círculo A un lado y al otro 1, 2, 3 1, 2, 3 Círculo de esa cadera Son círculos Círculos, círculos, círculos Y bate Eso Muy adelante Solo el cuerpo, mira Lo llevo delante, lo llevo detrás Primero suave Y vuelvo Muy bien Al tiempo 1, 2, 3 5, 6 1, 2, 3 Eso Básico Llega Muy bien Cruza por atrás Suave Fierta Básico por atrás Abro Con switch Abro Abro En el mismo modo Pero abro 1, 2, 3 1, 2, 3 Solo el switch Mira Quick, switch Down Down Es el switch 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Básico Venga el sitio Vivo Vivo Fuera Y los dos En el tiempo Pa 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 Muy bien Voy a ir Mira Abro Abro Me Vale Se tiene que ser Vivo Aplausos